¿Pero por qué sale Paco? Toma otro pez No lo doble mucho Espíritu no sale, espíritu no sale Es que no... Ese, ese parece que le llegan, no de la tierra Este pez aquí ¿Por qué sale Paco? ¿Por qué no sale Paco? ¿Por qué no sale Paco? No, pero hay que dar, hay que dar más Ya Yo no sé qué es todo No, no, no No, no No, no, no No, no, no No, no No, no No, no No, no ¿Qué es? Sí, es que es popular Popular ¿Pero quiere ir? ¿Lata, y lo quiere? ¿Como que no? Todo tiene que pasar, toditos Todo ¿Es para la escuela o si está para que lo tenga? ¿Lata, y si está para entender que la casa no es mejor? A ver Este no se mete todo, este no se mete en la cabeza ¿Ves? 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 Talie Ay, talie Ay, talie Ay, right Ay, ay, ay Ailín, 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 ailín. Ailín. Ahora sí, ahora sí atrás llegaron, a cada una, a las tres. Ya, a ver, las tres charros. Aquí está. Ponle, ponle, ponle. No, la hija no quiere. Es muy grande. Porque, para ver, no le quemes yo cuando... Anda por atrás, anda por atrás nomás con el aturo. No le ponga, sino por atrás. Ahí está. Eso. Hijo, del mismo color, ¿eh, bubón? O sea, María Félix. ¡Jajaja! ¡Déjame la goce! ¡Déjame la goceía! A todas, a vos. A todas, a vos. A todas, a vos. A todas, a vos. A todas.